De entrada agradecerles a ustedes, al medio de ustedes y a todos los medios de Juña Maquena porque nos han dado una mano muy grande con toda la difusión de lo que fue el festival y bueno, ya alejado unos días de lo que fue la fiesta, ya un poco más tranquilo empezamos a sacar conclusiones, y la primera conclusión es que estamos muy contentos por cómo fue la fiesta, cómo se fue desarrollando y bueno, las repercusiones de la gente, al menos los comentarios que nos han llegado también es que toda la gente se fue contenta, que les gustó la fiesta Raúl, a ver, si coincidimos en esto, ¿qué cantidad de gente creen ustedes que más o menos según nosotros lo que pusimos en la página y según ustedes los organizadores estuvo presente en la plaza? Es difícil de calcular, ¿no? Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que una cosa es la gente que se ve instantáneamente en la plaza que está sentada en las mesas mirando el espectáculo y otra es la gente que pasa, mucha gente viene temprano y compra el pollo y se lo va a comer a la casa entonces es mucha más gente la que pasa que la que realmente está toda la noche acá nosotros estimamos que están pasando alrededor de 5.000 personas por la plaza La verdad es que se va dirigiendo, como decimos ayer con vos y con otra gente que hemos hablado, netamente cada año, cada mes de noviembre la fiesta hoy del pueblo se va consiguiendo Sí, sí, por suerte sí y bueno, la gente nos comenta eso y hay mucha expectativa, ¿no? Medio que ya nos obliga para el año que viene a estar organizando la sexta edición porque la gente nos comenta eso, ¿no? que ya es la fiesta del pueblo, ¿no? Raúl, bueno, estuviste hablando con Elvio Pichetti que nos ha visitado con otros, Gabriel Visegas también ¿Qué te dicen ellos que conocen del tema? ¿Conocen de la comida y conocen porque van a distintas fiestas? Sí, Elvio Pichetti es la primera vez que venía y es una persona que junto con su grupo de amigos sale a todos los festivales de la sierra sobre todo y la verdad que quedó muy sorprendido anoche estuvimos hablando con ellos y quedaron muy sorprendidos con la gente con la forma de la fiesta con la manera que todo el pueblo se prende a la fiesta porque es una fiesta que no la organiza nadie privado y toda la gente viene a trabajar gratis y le mete muchas horas y bueno, los sorprendió eso y bueno, está el compromiso de ellos de volver el año que viene Raúl, te tengo que preguntar porque, bueno, sabemos que ha habido algunos detalles que hace un poco lo que dijo Elvio Pichetti en la nota que yo le hice, ¿no? Dijo de esta manera si hay críticas que sean constructivas y ustedes seguramente habrán canalizado habrán escuchado distintas críticas constructivas y otras no tan constructivas Sí, eso siempre pasa eso siempre pasa todos los años y nosotros ya tenemos ayer hicimos la primera reunión después del festival y ya hicimos una lista con cosas para mejorar, ¿no? año a año este año se implementaron muchas de esas cosas sobre todo el lugar del escenario para que sea más amplio la plaza y bueno, críticas siempre hay y siempre las anotamos para mejorar para el año que viene hay más cantidad de mesas y sillas, por ejemplo mejorar un poco lo que es el audio y la iluminación porque la plaza se hace grande y hay que cubrir toda la plaza con un buen audio entonces bueno, son detalles que la gente nos va dando y vamos anotando para el año que viene pero agradecemos, agradecemos las críticas porque la verdad que nos viene muy bien Sí, además las críticas vienen para poder mejorar el año que viene, ¿no? Es decir, como decía vos el tema de, qué sé yo, de escenario, por ejemplo que tenga toda la seguridad que no se mueva, que la luz y que se vean bien los que van a estar arriba del escenario que la gente pueda concurrir tranquilamente Exactamente, infraestructura nos está faltando nos está faltando porque se ha hecho muy grande y por ejemplo los chicos han tenido que bailar abajo del escenario en frente de lo que son las mesas, la silla y bueno, los padres por ahí no es tan fácil verlos se pierden un poco el espectáculo pero bueno, todo eso es trabajo a futuro el pueblo no tiene otro evento tan grande por lo tanto infraestructura en el pueblo no hay hay que traer de afuera y los números son muy grandes Exacto, claro, hay para movilizar todo eso económicamente Exactamente, también eso está bueno aclararlo porque nosotros, el ingreso de plata que tenemos del festival tiene que ver con la cantina y con la venta de pollos y toda la parte del espectáculo al no cobrar entrada no nos entra en fondo entonces estos números que se van del festival y que bueno, hay que tratar de cuidarlos al máximo sumado a que no hay una infraestructura muy grande en Micuña Maquena y que hay que traer equipos de afuera por ahí es un poco costoso pero bueno, es un tema a mejorar Raúl, bueno, muchísimas gracias y bueno, a descansar ahora con todo el grupo y ya pensando en el próximo año Sí, déjame agradecerle a toda la gente que vino a trabajar porque acá inclusive Elvio Pichetti vino desde afuera o Gabriel Villegas que viene todos los años no nos cobran un peso y como ellos hay mucha gente yo creo que en una nota como vos comentábamos que había más de 200 personas trabajando si sumamos cocineros, músicos, la gente de la cantina docente, gente de la cooperadora hay bastante más de 200 personas que trabajan totalmente desinteresados y nadie cobra un peso porque le hacemos un bien a una institución y agradecerle también a las instituciones que se vienen de a poco enganchando con el festival este año se sumó, además del IPEM que nos hace los boxes se nos sumó la gente del Pringles en la parte de comunicación cuarto, quinto y sexto año con todo el tema de los spots publicitarios que quedaron muy lindos y bueno, esperamos el año que viene sumar alguna otra institución también también déjame agradecerle a los que es la municipalidad porque sin la colaboración de ellos no lo podríamos hacer también a Carlos Baglio sobre todo que nos ayuda muchísimo y bueno, esperemos que el año que viene contar con todos de nuevo